Espera, chico. Ahí sí. ¿Y se está grabando? Sí, ya. Ahora sí. ¿Pero por favor, por ir a la grabación? Sí, pero ¿cuál es la grabación? ¿101 años? ¿Para la oficina? Sí, con 17 de ahora de... No, maravilloso. 17 de ahora de incumplió 101 años. ¿Estás grabando? Sí. Ya, vamos a colocarle. ¿Puedo contarle? ¿Puedo contarle? ¿Puedo contarle? Bueno, ¿está? ¿Le vas? ¿No? ¿O no? ¿Be? ¿Y? ¿Cómo se coloca el neckel? ¿Qué tal? ¿Ese corre? ¿Cómo está bien? ¿Ahí sí? Ahí está. Ahí está. Ya. Ya vamos a empezar entonces con esta presentación. Entonces, dale clic nomás. Nosotros vamos a correr solitos. ¿Qué tal? ¿Papáaya, qué tal. Sí, sí. Muchas gracias. A ver. Ahí está cambiando solo, así que esta es la presentación. En una larga y angosta faja de tierra, como les dije, comenzamos en el siglo XIX, en los arboles del siglo XIX, están marcados con la aparición de revistas de actualidad, de humor e infantiles. Estéticas de los mismos están altamente influenciadas por los conceptos europeos en diseño. La mayoría, no solo de Europa, sino la mayoría de los periódicos de entonces y revistas que empezaban a aparecer, tenían un formato muy, muy similar o casi calcado a lo que se hacía tanto en el viejo mundo como en Estados Unidos. Y prácticamente eran los mismos, era traducido al español, otra vez llevando a la idiosincrasia nacional, como vamos viendo algunas caricaturas o algunas formas que vamos a ir viendo a continuación. A ver, resultó, como dice acá, resultó en un estancamiento de los criterios editoriales en la mayoría de los títulos publicados. En esto tenemos títulos Luz y Sombra. Recuerden que antes del siglo XIX, el principio del siglo XX, todavía no existía la Academia de la misma, entonces a veces uno ve una falta de ortografía y dice, ¿cómo las dejaron pasar? No había dos planos, no había, no había esa ley de ortografía, bien ilustrado, la Comedia Humana, si quizás, como bien decía Roberto recién, los periódicos, los diarios, las planchas de diario, originalmente era una plancha, venía con la información y venía con algunas ilustraciones porque no había fotografía, obviamente. Yo siempre lo comparo con un paper, solo que en vez de tener una ilustración gigante con mucha información, ahora era otra vez, mucha información, mucho para leer, y un par de ilustraciones para poder graficar lo que estaban contando, porque necesitaba la imagen, porque había gente que no sabía leer, entonces con la imagen te enterabas de lo que estaba pasando. Y aquí se dio mucho el asunto de hacer caricaturas, hacer parodias, hacer críticas, críticas sobre todo. Sí, esa es una de las cosas que muchos desconocen, cuando hablamos de historietas, con discos y mangas, van de semillas, fumetti, como ustedes quieran llamarlo, siempre se piensa que es para niños, esos son los grandes errores. Estamos hablando que esto nace en los periódicos y en revistas, no es precisamente para niños, ¿quién compraban las revistas? Los adultos. Entonces era una crítica social del minuto, entonces nos conjuntamos también el humor político. Mucha gente, y existió a muchas charlas en universidades, vamos a hablar sobre el cómic nacional chileno. Empiezan a hablar de topazes y revistas que eran de humor de corte político, y que no tienen nada que ver con la historieta, son cosas totalmente distintas. que las todas meten como en el mismo saco, son cosas totalmente, como el humor político, que tienen sus propias reglas, está la historieta, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, por qué se hace muy popular la historieta, por una cosa muy simple, los extranjeros, que se van a llegar muchos inmigrantes a la zona, una de las maneras de aprender a leer y a saber lo que estaba aconteciendo a nivel social, era justamente, gracias a la historieta, que era mucho más fácil, por los textos que eran mucho más sencillos de leer, que de repente con una gran nota vaya apareciendo, o un artículo conculeto. Eso ahora se va armando todo. O sea, si le sumamos, si le sumamos que había gente que no sabía leer, que la poca gente que sabía leer podía estar y tener acceso a los géneros, imagínense la cantidad de extranjeros que no sabían inglés. Y que era muy necesario tener ilustraciones para que la gente se enterara de lo que estaba hablando. Correcto. Ya, sigamos. Entonces, el primer personaje que está registrado como dentro del cómic nacional es el señor Federico von Pilser, creación de Lustig, que era nada más que el pintor nacional Pedro Suercazó. Esto también, monje, era monje, claustro, ¿qué te lo vieron? Bueno, esto se publicó en la revista ZigZag entre el año 1906 y 1907 y que sería imitada a los años venideros para luego renacer en la década de los 40 en la misma ZigZag con un alto contenido de crítica social. A ver, acá también son las primeras publicaciones que se van haciendo y podríamos también entrar a criticar que lo que teníamos acá eran discalias. que simplemente son ilustraciones y a pie del dibujo hay texto abajo. Para que el cómic funcione, tiene que haber una interrelación entre imagen, palabra y no un encadenamiento de imágenes sucesivas para que funcione y ustedes puedan leer correctamente de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo si es japonés, chino, español, inglés, etc. Y un dato que no tiene nada que ver, el músico Pedro Piedra, me enteré también, se llama Pedro Súbercazó, ese es Súbercazó. Ah, ese es Súbercazó, el dato Rosinha. Entonces, súper, ya. Entonces, ese es el momento que aparece este caballero Bonpilsener allá a arreglacer, de cierta manera, el mercado nacional. Y estas publicaciones son todas de periódicos. Lo que vimos acá es una recopilación que lo hizo Jorge Montalegri, existándose poeta nacional. Ese ha ido el trabajo de buscar, estudiar y creer este libro. Bueno, ya en los años 20, nace la clase media y la clase aristocrática, sufre los embates secuelas del invierno, o el invento del salitre sintético. Algunos dicen el invierno, otros dicen el invento del salitre, que mata realmente la industria del salitre nacional. Mata la economía nacional, como matar el cobre ahora. Pueden decir muchas cosas, tenemos muchos tipos de importaciones, pero si te dejan, claro, si el cobre pierde su valor, Chile se hunde económicamente, y el litio, el litio anda por ahí, hay experimentos para hacer litios intérpretes. Entonces, se hunde y pasa algo muy similar a lo que pasó en Estados Unidos. De hecho, la Gran Depresión Norteamericana, hubo un cine en Chile que fue muy fuerte. Ya que estamos hablando, mi abuela, me contó, o sea, el nivel de miseria que había en la Gran Depresión del ser chilena, que jamás lo volvió a ver, o sea, niños sin pantalones, sin ropa interior, sin zapatos. Ella me contaba que su abuela se dedicaba en las tardes a agarrar cualquier cosa, cartones, gomas de vehículos, lo que fuera, hacer zapatos y empezar a repartirlos. El nivel de pobreza que había en la miseria y miseria de acá también, era muy, muy fuerte. Entonces, todo esto influye, como digo, lo que pasa en Estados Unidos, de empezar a crear y tratar de crear una entretención o simplemente hacer un reflejo de lo que estaba pasando en ese minuto, una forma de escapismo de la sociedad. Así que, a través de los medios y los periódicos. Aquí tenemos ya el Peneca, que publica esta publicación dirigida por los sacerdotes hasta 1920. Elvira Santa Cruz, que era su mismo editora, también le puso la publicación, transformándola en la más popular de su tiempo, logra triunfar tanto en Chile como en el resto de Sudamérica. Y en la década dorada del Peneca, llega hasta el año 1950. Gracias al Peneca, que empieza a crear un tipo de fomento lector y de entretención muy barata, que empieza a llegar a todo el mundo por igual. Son publicaciones que son parcentavos. Entonces, todo el mundo tiene como para entrar a pagar. Algunos de ustedes le decían. Iba a hacer una consulta. Casualmente, estos también son sacerdotes, al igual que el anterior, por alguna razón. Bueno, me imagino que eran los que tenían más conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Claro, las bibliotecas. Los sacerdotes tenían las bibliotecas, tenían el estudio. Las monjas tenían el dinero cuando no había banco. O sea, la iglesia era la que llevaba la economía en Chile en ese tiempo. Y lo que otro que quería mencionar, no sé si tienes aportada y le recuerda un poco al silabario. Sí, justamente. Avancemos. Core, que es el ilustrado. Ya llegamos a los años 30 y seguimos con el humor político que se toma en cierta manera los periódicos. Y es en el 33 que aparece el personaje Juan Verdejo, reivindicación de la imagen del roto chileno. Por entonces, la gran mayoría de las publicaciones contenían cómics extranjeros y algunas nacionales, pero los dibujantes locales comienzan a experimentar sobreviviendo el quiebre de muchas de estas revistas. Entonces, es muy duro cuando empiezan a perder el trabajo con estas publicaciones que van saliendo y otras apareciendo muy rápidamente. Y estos personajes son, como les digo, de un corte de humor político que simplemente son de críticas sociales. Aún no llegamos a lo que va a hacer el mundillo del cómic como tal. Historieta, una cosa es de historieta con humor gráfica, porque lo estamos diciendo en este minuto que es el humor político, ¿ya? Por ejemplo, esta es la revista de Topaz, que era muy conocida, que apareció por muchos años y que en los 90 vuelve a aparecer una nueva edición a través del diario La Tercera. O sea, con la vuelta a la democracia, La Tercera trató de sacar Topaz de nuevo, pero no tenía ni la chispa, ni la burguesa, ni se había actualizado. O sea, yo creo que si hay un heredero de lo más político en Chile, yo creo que va más por The Clinic. Si ya no ocupa ilustraciones, sino que ocupa montajes fotográficos. Pero digamos que Topaz era como The Clinic en los años 40, ¿sí? Acá tenemos un conocido ya, Pepo, que está dibujando a Don Garito, que era una sátira, al ex presidente de la República, Gabriel González Videla. Estamos hablando del año 1898 a 1980. O sea, estamos hablando de René Río, el hombre que firma como creador de The Clinic. Correcto. No, como creador de Condoleito. Perdón, sí, como creador de Condoleito. Vamos a llegar a esa parte. Sí. Bueno, acá aparece uno de los personajes más representativos por parte del cómic nacional y ya también de humor, que es de nuestro amigo Percy, que ya no está con nosotros, que es Pepa Antártico. Durante 50 años, este personaje se venía publicando desde el año 47 en la prensa diaria y que es el más nojeo de vida editorial. Por su continuidad, hasta el año 84, la revista alcanzó 63 tomos recopilatorios, apareciendo de forma irregular desde el 49. Cuando falleció Percy, fueron sus hijos que se encargaron y continuaron la senda, es decir, dibujándolo, por un tiempo en el diario La Cuarta. Pero los chicos decidieron no continuar porque querían ellos brillar con los propios. Hay una cosa que mencionar de Pepa Antártico, cuando a Percy, el señor tiene un nombre muy pomposo, el señor Percy va a tener mejor. Sí, ese. Cuando le propusieron que tenían que crear un personaje chileno, pensó en Pepa Antártico solamente porque dijo, a ver, cuando me dicen personaje chileno, lo primero que piensan, ah, trato un guasito. O trato un roto chileno, como dijo Juan Gardejo. Y él dijo, no, pues necesito alguien de ciudad, un personaje que uno ve de la ciudad, que es precisamente eso. El estafador, el buquilla, el puntú, el mujeriego, falta de respeto. Entonces, por eso creo, y el apellido a Antártico es para no ponerle fresco. Sí, y Antártico, porque justamente uno, él no sabía cómo llamarle realmente. Y de hecho, es una caricatura de él mismo. Sí, pues... Que lo conocieron en persona y era de la Tete de Antártico. Sí, y me chiste. El apellido, el apellido de Antártico, ¿de dónde te sale? Justamente venía uno de los presidentes que tuvimos por esa época en 1947, llegando desde la Antártica. Es Antártica. El nombre. Ya que estamos alante de un fresco, que más fresco que la Antártica. Entonces, va a ser Tete Antártico. Ahí viene su nombre. Hoy en día, sería un personaje muy cancelado. No, estaría totalmente funado. Sí, no se podría hacer hoy en día. No, yo creo que... O sea, honestamente, yo creo que Percy habría hecho el tipo de él juntando multas. Sí. Pero lo habría continuado de alguna manera. De alguna manera, No, sí. Mira, tú lo conociste mejor que yo, pero Percy tenía un humor, una rapidez para contestar que era impresionante. Era increíble. Un hombre de mil, de mil, ¿cuál se llama? Aventura, de un conocimiento increíble y un gran conversador. Era muy amigo. No me acuerdo que un día vengo por la calle, me toca en la cocina y era él. Se estaciona y estaríamos ahora hablando. Hablado al campo de la otra. Era muy buen conversador. O sea, todo lo bueno, todo lo poco bueno que tú no le podías encontrar a Pepe Antártico también venía de él. De ver, sí. Hay una anécdota. Una vez lo llevan a Pudahuel para que presentara parte de su trabajo para un centro cultural de Buerallá y le dicen el centro cierra a las nueve. Así que hay que estar cerrando con unos tipos ocho y medio. Perfecto. Sí, y Percy, un gran conversador seguía hablando, seguía hablando. Eran las ocho y media, un cuarto para las nueve. La persona a cargo como sabía quien elija se aburre y le dice aconseje cuando se terminen los Percy de hablar que cierre el local ahí están las llaves y me apagaran las luces. Gracias. Y se fue. Y Percy se quedaría hasta pasado la tía de la noche para que se toque el sandal. Era un gran conversador. Sí, Esa es parte la anécdota de todo. En el fútbol, en el fútbol, claro, aparecen unos personajes más emblemáticos que hemos tenido que es barramases. Ya. Entonces, barramases de Guido Vallejo es uno de los personajes más icónicos que tenemos ya del mundillo de la historia. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Pérez Antártico y barramases? Es bastante simple. Aparte del género, que son cosas distintas. Es que Percy hace que su personaje aparezca diariamente en los periódicos. Es una tira diaria que aparece directamente para periódicos y con el tiempo se hacen recopilaciones y a verse en las revistas. Con material nuevo también. Pero lo que es barramases es producto netamente para revistas. sale impreso para todos lados y se empieza a ser muy conocido. Y Don Vallejo que tuvo, por lo menos, si no me equivoco, tres épocas de barramases. Sí. Sí, fueron tres épocas de barramases. En la final había un equipo joven que simplemente firmaba y que la gente siempre me acuerdo con alto cariño en esa época. Pero lo que trae bien frente en el dibujo me gustaba más el antiguo, el de la segunda etapa. Es que el que leímos nosotros fue de los ochenta. De los ochenta, no, acá, el de los setenta. No, yo lo, bueno, será la tercera etapa la que vi yo que era de los ochenta y yo tenía un tiempo y tenía y los partidos. Se vivían en partidos. eran diez páginas, quince páginas de un partido de fútbol y tú estabas pegado en el partido. Sí. Y hay una cosa curiosa. Y los actuales no eran tanto, eran más los problemas de los jugadores de los jugadores. Sí. A eso iría. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que un barramase era una cosa muy curiosa en sus orígenes. Podían perder partidos, ir a campeonatos internacionales, quedar fuera de las ligas, pero ellos seguían apoyándonos a otro equipo y seguían las aventuras. Pero llegó un momento que el lector, ya desde como la segunda y tercera generación, cajaba las ventas cuando perdía barrabase. No soportaba que el equipo le fuera mal. Entonces, tenían que hacer borrón y cuenta nueva y hacer que siempre barrabase ganara y salir de las historias. No se le gustaba a Guido, pero había que vender el producto, como sea, hablábamos. Pero si los partidos eran sufridos. Eran sufridos. Todo esto era, es un producto comercial. La historia es un producto comercial, olvidemos que... Ante que sea arte para el arte, no, este es un comercio, se tiene que vender. Aquí aparece ya Condorito, acá aparece en la revista OK, esto es en el año 55, hasta y aproximadamente, porque aunque no se esté produciendo actualmente Condorito, en algunas partes sí, se sigue... las partes, pero a ver, ¿qué pasa? O sea, Condorito tiene dos licencias, está la licencia para Chile, que serían los descendientes de René Río, de Pepo. Sí. Está la licencia internacional, que es la que usa la película, el que hace Condorito para Latinoamérica. Televisa. No sé si es Televisa en este momento el que lo tiene. No, no, está porque se analizaba usted. Sí, yo trabajé cuando estaba en Televisa. Sí. Yo me tocó escribir para Condorito, pero estaba en Televisa. Y un dato de nosotros sabemos, pero no sé si es esto la gente lo sabe, corríganme si lo saben. Todo el mundo dice, bueno, Condorito es de Pepo. En la época en que fue creado, no se preocupaban mucho de que, ay, yo hice este, yo hice este. René Ríos no creó a Pepo, o sea, no creó a Condorito, perdón. Pepo no creó a Condorito, lo creó a Temo Lobos. Necesitaban la caricatura de un cóndor, o sea, no la caricatura de un cóndor, tenían otro personaje chileno. La historia es que, es una película de Disney que se llama Bienvenido o Adiós Amigos, donde pasan muchas cosas en Latinoamérica, que es una película dedicada a Latinoamérica que hizo Disney. y Disney estuvo aquí para que le dieran ah, eso también, como dato, Disney estuvo en Chile para conseguir toda la información, él mismo, del país, como había sido con el resto, con Brasil y todo el puesto, y yo creo que con suerte que le dieron un empanaje, con el resto, no se agarró una paseada, por la información, no hubo nada. Y él, lo único que hizo fue crear atenditos, el avión, para hacer algo. Es que ese es el asunto, claro, cuando fue a Argentina creó el niño gaucho y contó toda la historia de la pampa argentina. Correcto. Se fue a Brasil, hizo el carnaval y acá en China hizo una película. Me vieron que cruzaron la cordillera porque efectivamente no le dieron ninguna información, vino a pasear por nada. Sacó en foto con todo el mundo, firmó libros, de todo, pero no le dieron la información que le dieron. Y en el lado de Brasil crearon los tres caballeros, quedó a Pancho el mexicano, quedó al Carioca el de la cotorra y por supuesto Donal. Entonces lo que dijeron en ese momento cogimos, necesitamos al cuarto caballero, o sea, tenía caballero y quedó más característico que un cóndor. O sea, el diseño original de Condorito era más bajito, más pechoño, más trompudo y, bueno, sí, tenía el cigarro en la boca. Sí, fumaba. Y porque ese era el diseño de Temo. Pero Temo Lobo se dedicó, adivinen a qué, a trabajar en Manpato, que Manpato no lo cree. Manpato no fue creado por Temo Lobo sino que fue creado por Eduardo Armstrong. Y dibujado por Oscar Pérez. Pero eso fue el año, muchos años. Y eso fue después. Muchos años. Lo que pasa es que, a mí, claro, en esa época me hubo pasado el pan, de que tú crees esto, de que tú crees todo. Ah, no, no, no. Claro. Y Pepo se quedó con Condorito, lo hizo propio, lo hizo suyo y ahorita en su propia identidad. O sea, es muy diferente con Condorito original, físicamente y en personalidad, a lo que conocemos ahora. Sí, hay una cosa bastante curiosa para que les quede más claro. Hay muchas versiones de lo que pasó. Ustedes se reúnen con el dibujante mantivo, cada uno me van a decir distintas versiones. La que yo sé es que se dice de que Tempo era muy joven cuando estaba trabajando en esta editorial cuando se hace la revista OK y no tendría más de 16, 17 años. Era un cabrón muy joven. Entonces, se hace un concurso interno y se pide que desarrolle un personaje. Y él dice Afanor el Cóndor, ese es verdadero no, Afanor el Cóndor. Y él dibuja este personaje y lo deja ahí. Y se desaparece Tempo por más de un mes. Como cabrón juega. Se fue a carayar, a pasar la vida. Eso es lo que se dice. Y gustó el personaje. ¿De dónde está este cabrón? ¿De dónde está? No está. Ya, pasa a ser al dibujante a la casa que es Pepo. Y Pepo le da la personalidad y la impronta que le conocemos nosotros. Esa fue una espina que le quedó clavada por mucho tiempo a nuestro amigo Temolo. Pero la risa no cuenta. No, sí. Vamos. El humor pícaro directamente ya empieza a aparecer en el pingüino. El pingüino era más destacable de las revistas de este periodo porque reunió a los mejores dibujantes del momento. Mientras el mundo se convulsionaba, nuestro país disfrutaba de bellas chicas acompañadas de un humor pícaro. Estas revistas se vendían como pan caliente. Estaba el pingüino. ¿Te acuerdas en los otros títulos? ¿Pingüino, papaya? No, papaya en los 80. Soy el anterior. ¿Pingüino, cosquilla? Cosquilla. Cosquilla, sí. Sí, sí, sí. Entonces, son como los títulos que empiezan a aparecer también de un corte muy juguetón. Ahí está una portada que tengo luego. Vienen que está ahorita. Entonces, hay, como les digo, Sí, estaría toda funada ahora. Sí, sí, sí. Una época muy picaresca. Cosquilla, si no equivoco, estaba auspiciada por el bim bambú o el picaresco. En esta revista era la que ponía el dinero para que se publicara la revista y más encima colocaba a sus chicas de promoción dentro de la revista. Sí, eso era lo que se hacía. O sea, eran dibujos, eran chistes, eran fotografías y eran, por lo general, bailarinas de los locales. Sí. Era muy inocente hoy día. Para la época era fuerte. Era muy, pero... Sí, lo que nos miramos hoy día era muy inocente. Pero bueno, a ver, sigamos. Ya. La historieta empieza a transformarse en una poderosa herramienta educativa en 1965, simplemente duró un año, ¿ya? Acá empezamos a ver títulos como Haces de la Novela, adaptaciones de obras famosas en su interior, Asales Históricas, también del mismo año, con algunas adaptaciones de episodios históricos de la humanidad, Forjadores de la Historia de Chile, y el literal Fénix. Fue otra excelente revista dedicada a personajes dentro del periódico, del periodo histórico, como les digo, y fue muy formativo y esto era por parte de la editorial Zigzag. Zigzag se va a transformar en el monstruo productor y la que va a crear la industria de cómic nacional real. Cuando hablamos de industria, nos referimos que los dibujantes van a tener su suelto mensual. Llegan a las 9 de la mañana, dibujan todo el día y se van a la casa a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, a la hora que sea. Y pueden mantener a su familia, pueden tener su casa, su auto, pagar el colegio a su hijo, haciendo algo que sabían hacer. Esa era justamente la industria, porque se vendía mucho material. Es más, uno de estos dibujantes, uno de los plantes que tuvimos acá, él no sabía manejar, pero se compró un auto de lujo, increíble, con el sueldo que le pagaban y se daba el lujo, valga la redundancia, de contratar un chofer para que lo llevara y lo trajera al trabajo. A ese nivel. ¿Y no era diferente? No, era un dibujante. Ese era el nivel de buena vida que se llevaba entonces, porque había trabajo de verdad. Continuamos. Entonces ya llegamos, como les digo, a la famosa Edad de Oro de la historieta. A lo largo de todo el país se encontraron distintos títulos que se empiezan justamente, aparte de la, gracias al editorial zigzag, avalecer Rocket, el siniestro del Dr. Mortis, el Manque, Guerra, Jungla, Jinete Fantasma, Jinete Justiciero, que al final son los mismos, Jinete Fantasma y Justiciero son los mismos. Jinete Fantasma, ¿te hablo de leer? Lo hablamos recién, era el Ghost Rider de Marvel, pero el jinete. Y Marvel le dio la autorización a... Merino, que era el creador del Dr. Mortis, eso es lo que se encuentra en la leyenda. Le dio permiso para que dibujara historias del cine de Fantasma en Chile con Hechura a Chile. Pero era el mismo Ghost Rider de Marvel. Y después pasa a llamarse el jinete justiciero. Farweb, Trinchera, YouDo, SOS, Intocable, Agente de Silencio, James Bond 007, La misma silencio. Robot y Capitán Público. De hecho, James Bond me parece que está dibujado con el mismo autor, que hace poco se empezó como a estar en un evento de Chile. Sí. ¿Qué se conoce? Gabriel. Sí. Sí, Juan Gabriel. Sí, de hecho, Gabriel también cuenta que una vez tuvo la ocasión de tocarse con Sean Conner en un barco o en algo como... No, eso fue Oscar Vega. Fue Oscar Vega. Oscar Vega, era muy joven también y él también trabajaba en la revista de James Bond 007 y él cuenta que un amigo lo invita con su familia a un crucero por el Atlántico. Le dijo, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Mi amigo? Yo corro por los... ¿De dónde? ¿De gracias? ¿De gracias? No, adelante. Están en el crucero y de repente dice que están en cubierta y de repente mira hacia el lado y ve que está Sean Conner. ¿Y no se pudo quedar quedando? No pudo. No pudo. Claro, claro. Se lo quedó mirando y dice que Sean Conner también lo quedó mirando. Entonces se le quiso decir nada, nada, nada que estaba frente a Sean Conner y dijo, la Charles Combs realmente quiere estar aquí y trae... ¿Quién se pudo? Y después se lo tapa como dos o tres... ¿Cuál se llama? Días después, en una cena, en la noche, dice que se sienta y cuando de repente ve que frente a su mesa está Sean Conner. Y Sean Conner lo queda mirando. Él lo reconoció. Él lo hace con la agua. Él lo salva. Y él también. Y unas ganas de levantarse y decir, oiga, yo lo dibujé a usted. Se la aguanto. Entonces, esas son partes de las leyendas del mundo de las historias de la tarde. Ya, continuando. Ya, zigzag por acá empieza a inscribir en papel roneo de formato con el book de 32 páginas. Las historietas eran autoconclusivas o de repente con algún continuará. Se publicaban cada 15 días. Zigzag se introduce al mercado internacional en Perú, Paraguay y Argentina. Mejor de nombrar otro país también que también estaba en Cero. Probablemente Ecuador también o México tal vez. Sí. Pero ahí también estaríamos peculando. Estaríamos peculando, sí, ya. Pero uno de los dibujos antes de zigzag me dijo que si la revista vendía menos de 15.000 ejemplares se cerraba porque no era viable. 80.000. Sí, 15.000. Sí, 80.000 no decía a mí, Oscar Vega. Sí. Sí, pero ya. Sigamos. Van a ver el nivel de ventas que se tenían por entonces. No, porque este año, o sea, cualquier publicación que diga que vendió 15.000 ejemplares está... Está bien. ¿También está bien? Sí. Por título se vendía cada 15 días alrededor de 380.000 ejemplares y el mínimo era 21.000 ejemplares. Si una revista vendía eso o 80 no era viable, no era no era rentable monetariamente, se bajaba la cortina y se creaba un nuevo producto. Se creaba la cosa. Entonces estamos hablando de este nivel de lectura que decíamos de todos esos números que leímos Guerra, SOS, el Manque, etc. De todo el mundo. Cada uno de ellos, el máximo que se podía vender de cada número que saliera acá aquí en serie eran 380.000 ejemplares. Estas cifras las saqué de un periódico que salió hace mucho tiempo que también una vez me alegaron a la universidad. Es imposible. Se vendían como 180 o 240. Yo estoy viendo una cifra oficial que vi en un diario hace mucho tiempo y me la corroboró uno de los antiguos que salió hablando con él. Me dijo, sí, ese era el máximo que se vendía. Pero si tú vendías 80.000 ejemplares, no era rentable. Y 21 o 20 o 20. ¿La revista era mensuales o la... Quincenales. Quincenales. ¿Y la cantidad de... Y el precio? Increíble. El precio... Porque me imagino que debería ser... Era barata. Era barata. Se creí y era muy barata. Sí. Era muy, 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 muy barata. Sí. Estamos hablando de qué... Se le llamó a plata actual y serían 15 pesos o 20 pesos. Era muy barata. ¿Y eso dependía de impresión a gloria o a blanco y negro? No, a color. Pero a full color. ¿Entonces los costes iguales están en esa época? Por eso, al vender en Chile, vender en Argentina, vender en Ecuador, se vendía como para todo el continente y se vendía bien. Por eso pudimos tener industria. Hoy en día tenemos un boom de editoriales, es verdad, porque las editoriales son chiquitas. Lo máximo que salen... 50, 60 números. Con todo rentar actualmente dice que están en el imprimiento 250 ejemplares. Entonces, no es nada. No es nada. Entonces, ninguna pregunta. es una anécdota. Yo conocí al dibujante del superhéroe, el Capitán Júpiter, hace muchos años. Y me contaba, él era profesor de colegio, era profesor de matemática, de hecho. No sabía dibujar. Lo reconocí. Y de repente, un amigo le dice, ¿cuánto estás ganando mensualmente? ¿Cuánto estás ganando al mes por trabajar en el colegio? 3.000 escudos al mes. Imagino que eso debe ser como un sueldo regular de profesión. Y dijo, ¿Quieres? ¿Veniste al asensal y ganar 2.000 a la semana? No terminó de decir eso, el tipo ya estaba instalado. Y le dicen, ya necesitamos un superhéroe. Lo diseñó otra persona, el señor Lucerna. Le pasó un par de días con una historia. Ustedes pueden escribir los números, dibujar espantoso. Y se nota que estaba dibujando con reglas, con reglas, con cuadras matemáticas así para que cuadrara las cosas. y aún así la revista duró con él. La leyenda también cuenta que también en el labio de los propios dibujantes. Y el deseo, perdona, el deseo, gracias al Capitán que me conté en mi casa. Sí, sí. Pero como les digo, hay muchos dibujantes de la época que lo cuentan que prácticamente nos daban abasto para dibujar. Salían a la calle, que agarraron a cualquier tipo que iba pasando y le daban a la calle, y lo tiraban para dentro y lo ponían en tintarse o cualquier cosa para que, como decimos en Wenshiller, pitutearan porque ya no les da esa parte de la leyenda que yo mismo pongo. Continúan. O sea, a mí me contó que el dibujante, uno de los dibujantes del Giné de Fantasma dormía en la... dormía en zigzagos. Ya, exacto. Tenía un patricampaño, se levantaba a dibujar y después dormía y no era de Santiago. Bueno, durante 10 años se publicaron Los Pecosos, desde 1968 a 1978. Ese era el nombre original de Manpato, que se llamaba Los Pecosos, creado por Barba Ansro. El diseño de historias originales era de Oscar Vega, Oscar, y posteriormente relevado por Temolo a petición del propio Vega, que el Vega decía que era el mejor dibujante infantil a todo nivel en Chile, era Temolo. Entonces, había que entregarle a él el personaje para que lo continuara dibujando. La primera edición es del 30 de octubre de 1968, publicada quincenalmente que pasa a semanalmente en marzo de 1971. Tenía un tiraje aproximadamente de 100.000 ejemplares era del editorial Lord Cobra. Ah, también aquí hay varias cosas que con el tiempo hemos oído, ¿sabes? El nombre Manpato, ¿de dónde proviene? Aparte, hay personajes que se llamaban Manpato. ¿Cómo se llama el prano entero? Manpato. Pecosos. En la revista, pero el personaje. Ay, no recuerdo. No recuerdo como se llamaba. Se llama Patricio. Pato. Patos. Patos. Entonces, ¿por qué le dicen Manpato? Porque los compañeros de curso se reían porque eran el más chico de todos de la clase y decían Manpato por estos caballos chiquititos que son como ponis, que son los más pequeños. Entonces, es su apodo. De hecho, en una de las historias de Alice dice que su abuelo le puso Manpato porque era bajito, pero era fuerte, era empeñoso y tenía toda la energía de sus ponis. Así que ahí están las maneras. Los primeros Manpato se parecían mucho a Daniel Estravieso el dibujo de Oscar. Sí, el mismo Oscar porque siempre yo dibujaba dibujo serio, yo dibujaba Yisbol. Entonces, llegar a dibujar lo que es caricatura me costaba mucho. Yo salí porque me lo mostró. Yo salí, fui a una librería y encontré una revista pequeñita de Daniel El Pradice. Y la sacó. Yo estaba, era muy amigo y saca de la litrina y me muestra y estuve la revista en mis manos y me dice este es el modelo para Manpato. Me dijo, si te fijas, es el mismo peinado, es la misma cara, simplemente le cambia algunas cosas para hacerlo más acorde a la idiosincrasia nacional. pero es una persona que tal cual como ustedes lo conocen acá. Así que esa es la manera en que aparece Manpato. Así que es bastante interesante. Pero bueno, Sigza quiebra. El estado adquiere el ituriel el 12 de febrero del 71. Nace aquí Mantú. Aparece las historietas Q. Que ya en el sello diga Q. Se puede ver historietas Q. Jungla pasa a llamarse hombres de la jungla, intocables, pasa a ser guerrilleros, no se publica ahora al 100% a color, personajes principales sustituidos por gente del pueblo, fuerzas públicas y otros. Tenemos una supervisión de psicólogos y otros especialistas, con el tiempo zigzag se convierte el pincel levitada y pincel. ¿Qué es lo que pasa con la quiebra de pincel? Esa también es una de las cosas que se ha mantenido en silencio porque realmente zigzag quebró. Quebró de cierta manera. Si yo no me lo sabía pero justamente gracias a Percy en su libro, en su libro biográfico, él comenta al final cuál fue la quiebra real de zigzag. ¿Cómo la supo? Porque él estaba editando justamente el fantástico por su cuenta, no estaba vendiendo mucho, pero no le estaba yendo mal tampoco y le dice vente para acá a zigzag te compramos el personaje, te lo editamos nosotros y vas a ganar mucho más. Cosa que no sucedió porque quedó la escoba. Pasa los siguientes meses y el doño de zigzag estaba enfermo se va a Francia y en Francia le mete a tratamientos médicos y cuando regresa a Chile llega casado con una francesa y la francesa empieza a hacer lo que nunca había hecho ninguno de sus hijos ni nadie de sus familiares a meter la cola a la empresa en todas las publicaciones. Empieza a meter la cola y termina está publicado el preso o sea no, 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 el motivo es el siguiente meter la mano es sacar plata sacar plata empiezan a sacar plata el contador de la empresa se empieza a arreglar con la esposa del doño de zigzag una de las series una de las series ¿cómo pasó esto? porque dice eh, verse que él le llegó el vio el cual se llama el tipo enfurecido huyendo por la cual el interior y el dueño disparándole por detrás ahí me pasó hace un tímetro con el tiempo fallece el dueño de zigzag y es la viuda que toma las riendas esta francesa del editorial junto con con el contador y el tipo es que hace un despalco y la deja a ella botada también y se arranca con todo entonces no para ahí sí y y no queda otra cosa que vender parte del editorial para tratar de sobrevivir y la parte que se vende justamente porque no le interesaban los familiares era justamente la parte del historieta y esa es la que se compra por parte del el gran pincel que pasa a transformarse con el tiempo en kimantú así que esa es la manera de que kimantú que se llama sol del saber era una idea del gobierno de entonces de llevar la cultura y la educación a través de la historia y también de manera entretenida también aunque teníamos muchas cosas políticas metidas por el medio también estaban tratando de meter a la fuerza pensamientos políticos de la época y se empezó a crear por ejemplo la firme el super cabro chico cabro chico y un montón de otros personajes que empiezan a ir apareciendo de a poco entonces continuamos el fin de la industria ahora sí ahora sí ¿qué pasa? decían que todo fue culpa del gobierno militar y todo el cuento pero realmente en realidad tuvo parte pero no fue una parte determinante justamente fueron muchas cosas rompe la televisión y la gente tenía entretención gratis hay bajas las ventas estamos hablando de la década de los 70 empezamos a un momento económico muy difícil entonces ¿qué era más preferible comprar un kilopano una revista la gente prefería comprar un kilopano ya los costos de expresión se encarece por eso las revistas empiezan a aparecer mitad blanco negro y mitad color no como la original que se exacta en los 65 para adelante era todo color por tema de presupuesto y muere que era tú para que nazca la editorial nacional Gabriela Mistral entonces los personajes como él dice ya cambian en el manque ya no es el protector del pueblo que teníamos si son servidores públicos y otras entidades que se toman las páginas o hombres de pueblo para contar sus historias y la gente dice pero yo quiero leer el manque que nos interesa leer a ver el personaje que estamos viendo acá el manque de Marigord originalmente era como el zorro sí el antiguo era el manque porque andaba con una tremenda manta oscura que y manque significa color exacto y se paraba en las orillas así como el zorro y el poncho se inflaba entonces parecían alas de color al manque casi nunca le veían la cara porque él siempre tomaba identidades de otras personas para ayudar a la gente cuando llega a la etapa de Quimantú además que lo convierten en un huasó en un huasó rudo en un vaquero en realidad antiposiva se empleaba en alguna parcela en algún fundo y era básicamente historia de vaqueros adaptadas a chivo sin balazos a como sí esa es la manera que cante y después ya en esta época creo que la única que sobrevivió a todo esto fue muerte ya no se llamaba el siniestro doctor mortis también se llamaba mortis a seca por todo el cambio de nombre de editorial de de más que registrar y todo eso aquí empiezan a aparecer en estas revistas mensajes subliminales a pie de página una cosa muy curiosa fíjense se pueden leer frases como la siguiente se ha iniciado un gran destino para Chile esos eran los mensajes entre otros siguen apareciendo a los pies de esta de esta revista era así como poner mensajes así a pie de página por eso después de clínico tiraba así como broma sí y acá tenemos otra las fuerzas armadas salvaguardan nuestra soberanía entonces esos eran siempre los mensajes que empiezan a aparecer de manera solapadamente al pie de cada una de estas revistas esos eran los mensajes subliminales que empiezan a aparecer continuamos sobreviven a esta época estamos hablando de los años 70 simplemente Manpato porque dije Manpato llega hasta el año 78 fueron 10 años de publicación tuvo muchos directores La Pandilla que es una versión más económica sería como la versión fruna de Manpato La Pandilla viene siendo una revista educativa con mucho corte de humor un corte mucho más infantil también con muchas cosas para niños directamente y empiezan a aparecer otros cuentachistes por ahí con Doritos entre ellos Gribaldo pero Gribaldo empieza a crecer con el tiempo esta historia es de un ratón que vive empieza a tener sus propias aventuras a medida que va creciendo la revista al principio es un simple contador de chistes y evoluciona y empieza a tener aventuras y tiene unas cosas muy interesantes como esta historia en Isla de Pascua que es muy interesante y también tenemos de Tom el patito chiquito el patito chiquito tuvo más o menos el mismo que rotero empezó como una página para contar chistes y el estero con Doritos entonces también empezó a tener aventuras alguna aventura muy poca pero si tenían relatos visuales eso si tenía al final que tenían relatos visuales ilustrados eso si que tenía el patito chiquito continuamos la generación de los 80 ya se trata de remontar justamente gracias a la revista historieta el suplemento historieta el diario La Tercera de la obra por ese entonces se intenta de alguna manera de retomar a las generaciones que habían quedado dando vueltas por ahí que eran todos los artistas que estaban ahí listos para trabajar para trabajar y tratar de llevar de alguna manera alguna nueva promesa al campo de la historieta esta publicación también se vendió muy bien aparecía los días domingos se retomó el personaje como el guaso Ramón de Vicar que también era muy popular en la década de los 60 y Vicar él vivía en España porque Vicar era el que se encargaba del pato dono Carl Vance era el que lo dibujó por muchos años el más reconocido hasta nuestros días pero fue Vicar quien tomó la leyenda y a él no le gustaba él dijera que era mucho mejor su pato dono que el de Carvance era muy humilde en ese sentido le cargaba tú le decías no su pato dono es mejor se le echaba con limón entonces era bastante interesante ¿el trabajaba para Disney directamente o es que dieron la propiedad del pato dono y se publicaba a ver se publicaba el pato dono lo que hacía Carl Vance era un pato dono distinto que se alejaba de lo que veíamos en televisión en los cortos animados tenía su propia aventura se creaba patolandia y muchas otras cosas y tiene su propia aventura pato aventura la serie animada se merece mucho a lo que hacía Carl Vance entonces lo que hace tomar el relevo vicar el pato dono y está considerado en Europa no era para Estados Unidos era para Europa y está considerado uno de los mejores dibujantes del pato hasta el día de hoy existen libros completos con llamas de él que aquí no se conocen de recopilaciones de todo aquí me llamaría mucho la atención hay un dibujante un espectador chileno que tiene una sala en el Museo Británico correcto ese es Oscar Vega el dibujante de Manpato se dedicó con el tiempo a la acuarela y él tiene lo que se llama la acuarela perfecta no existe otra acuarela que no sea perfecta y él fue ganador y tiene su propia sala en Inglaterra con su nombre usted entra a la sala Oscar Vega Oscar lamentablemente falleció un cáncer fulminante o sea se lo detectaron hoy día y falleció a los par de meses muy fuerte ya y aquí ya aparece la generación de los 80 la revolución comienza con las fotografiadoras los adolescentes y jóvenes sin fe en el futuro se reunían en torno la pluma y el papel con la clara influencia directa de la movida así nacieron los fanzines así nacieron los fanzines acá en Chile a ver estos se escriben si había con suerte un computador era mucho pero a ver la mayoría se escriben en máquina de escribir como un corriente se pegaban todos los textos se armaban las revistas en formato carta o oficio se doblaban se pegaban se fotocopiaban y se salían a vender a las calles y de esa manera empiezan a aparecer las primeras publicaciones en los años 80 que hizo un dibujo contestatario y feísta y que la gente en Chile estaba acostumbrada a ver un cómic hasta 1970 como lo que habíamos visto una cosita estética una cosa estética o se había quedado pegado con el pato Donald y empiezan a ver esto que hizo un corte mucho más adulto como les decimos el cómic es para adultos ya que era simplemente un corte más juvenil y eso intencionalmente feo y es claro y es intencionalmente feo es cómic con X ya porque es underground y empieza a quedar la escoba acá en Chile porque empieza a ver una generación que quiere hacer cosas mientras que lo más antiguo rechazan estas nuevas propuestas porque no las encuentran las encuentran feistas ya continuamos así aparecen por ejemplo Tiro y Retiro Peso en el 83 Peso en el 84 de Carlos Platica Lucho Venegas Judo Jakobsen Maducana de 1984 de Alfonso Bolor Ácido de 1987 de Pablo Alibot Daniel Turquenstam Osvaldo Sacco y Charles Smith entonces estas son las revistas underground que empiezan a aparecer de todas de estas cuatro que estaba aquí nombrada la que tenía mejor intención en ese minuto era ácido era bastante cara comparado con el resto Maducana vendría siendo como la que estaba en segundo lugar Maducana después pasa de fanzine a transformarse realmente en revista ¿por qué? porque aparece esta otra competencia en nuestra generación aparece lo que vamos a ver ahora que es Maducana el nombre de clave de Alfonso Godoy que vivió en España y dos españoles Pedro Bueno y Antonio Arroyo intentaron sacar de la mente de los chilenos la idea que la historieta era un mero producto infantil se transforma en una publicación con distribución a kiosk en los años 90 esto fue lo que hizo el cambio de ser simplemente un fanzine que se pasa mano por mano ayer ser una revista totalmente editable que se podía encontrar en los kioscos su precio era de $3.50 por esa época no era tan tan cara comparada con el ácido que el ácido costaba casi $1.000 pesos estaba como $900 pesos no si costara $10 sí ya de bueno y esto es que la rompa esta idea de hoy que es totalmente contestatario que es la Trauco que aparece en 188 y alcanza a sacar 38 números y sus directores eran Pedro Bueno y Antonio Arroyo ¿ya? Trauco fue la causante que se prohibiese de vender historietas en los sectores altos de las ciudades de Santiago y en otras comunas por si ustedes no lo saben no, a mí me tocó bien de cerca ese asunto incluso se lo pregunté en clase sí yo no es que falta la horaria buena costumbre etcétera etcétera sí aquí entre paréntesis Blondie es como un personaje de Trauco que sacó su propio número sí es una de las principales gracias de Trauco que logró logró que muchos de sus personajes brillaran por luz propia luz propia los árboles que es lo que pasó con Trauco tú corrígeme las partes que se me equivoque sí un día tuve una genial idea de hacer un dibujo había un dibujante o una dibujante en el Trauco siempre con este estilo felita daba la sensación de que eran dibujos rayados con plumones en el baño sí y tuvo una genial idea que siempre digo la idea tuvo hacer una parodia del nacimiento de Cristo ella simplemente lo dibujó porque estaba guionizado por otra persona estaba guionizado por otra persona y los protagonistas eran un perro y un gato eran dos gatos eran como dos gatos muy alcohólicos y que se paseaban por el portal y veían el nacimiento de Cristo así como recuerdo como fue baño muy feísta muy feísta así como la cabeza saliendo entre fiestas de los pobres y el jefe de María y después iban todos a tomar y terminaban en una tremenda bacanal y terminaban en una bacanal con lo de una cosa muy fuerte muy fuerte muy fea y a mi gusto muy mal hecha porque no se entendía nada salvo que lo que ocurrió desde la sí, pues desde Plaza Italia hacia hacia el centro solamente se podía vender cómics hacia arriba no se podían vender y además los cómics tuvieron que empezar a venderse dentro de una bolsa misma es que decía producto para mayores de 18 años de que fuera magna y yo no sé si eso fue beneficioso económicamente fue un desastre pero para trauco fue maravilloso que pasaban con los demás que querían hacer cosas justamente empieza a haber un quiebre en ese sentido porque cae la iglesia hay que saber que siempre en Chile la iglesia ha sido muy fuerte ha tenido mucho poder y fue justamente en Valparaíso por lo que me hicieron recordar el otro día hicieron una misa desagrable aparte de eso empiezan a buscar que empiezan a aparecer muchas revistas eróticas que empiezan a llegar acá al país principalmente de Argentina y de otros lados y empiezan a crear quemas de estas revistas se las empiezan a eliminar y se empieza a hablar también porque ciertos puntos centros de madres juntas de parios empiezan a reclamar contra este dibujo feísta que lo mostraba Trauco y lo mostraba incorrecto que fuera un producto para menores siempre que se sabe que era un producto para mayores pero para ellos no en el estómago no metían la misma bolsa en la bolsa de gato y eso hace que se tome la decisión que el cómic para saltarle hacia abajo se podía vender perfectamente pero plazada arriba que tenía que estar no se podía vender pero después hubo un acuerdo que se podía vender embolsado en bolsas negras como decía Terrell y después para todo el territorio venían embolsadas las revistas a ver el sistema de distribuciones era una pesadilla así que las revistas no se podían vender por su publicidad no, era terrible pero bueno y después para esto esta es la que yo siempre menciono la que me hizo perder amigos si, el cohete si el cohete se define como lo peor del cómic chilense esta aparece en febrero del 89 y estaba acá con varios conocidos que se sacaron dos publicaciones directamente de la revista el cohete ahora la revista el cohete llamaba la atención porque era una revista ángel igual que el actor pero estaba en un papel de muy buena calidad estaba en cuché adentro en fuego adentro estaba un lacunero como pueden ver ahí los dibujos estaban bastante en bastante mejor nivel que las otras revistas si y yo personalmente encuentro que era una revista bastante buena la temática como dije una vez un amigo una amiga me dijo oye quiero ver que eso se está haciendo ese cómic chileno presento varias cosas y con esto la mamá y la la mamá y ellos casi me echan de la casa si no me dicen no me vuelven a hablar o sea si así es bueno pero solo para empezar viendo esa solo para empezar viendo esa puerta si bueno como Marcelo Pum me comentó hace poco como lograron sacar una revista en cuché en esa época dice que ya estaba terminando había terminado la universidad y todo el cuento estaba con la idea de sacar una revista y alguien justamente de la universidad donde ya estaba les comentan que en ciertas partes se venden rollos de papel que es para las revistas de cuché que sacan los periódicos es un papel para los suplementos para los suplementos que son muy muy finos entonces hay muchos de estos rollos que al llegar al país porque son los también de afuera se rompen o se dañan entonces se quedan mal y no se pueden utilizar para los rotativos como se utiliza en la imprenta nacional que son imprentas grandes al mismo en los periódicos cuando claro entonces como está rollo con la niña en la morilla cuando habían ido los rollos entonces se desechaban pero estaban en buena condición entonces Marcelo me dice que este amigo se vende en tal parte y convencenlos tienen que para un trabajo universitario y le rogaban los tipos vendan el papel aquí que allá vendan el tipo se les vendían el papel ya cada universitario se los vendían muy barato ellos se dan el trabajo de cortar el papel y después mandando a imprimir a imprentas más pequeñas donde no tuvieran problemas para imprimir y gracias a eso fue de un costo muy barato que pudieron sacar la revista el ingenio chileno continuo dos números esta junto a contrato porque yo creo que fue la que duraron más tiempo correcto bandido de Javier Ferreira de 1987 se contrapone con el corte Anderbrand de esta otra revista que se estaba viviendo en el año de los 80 y acá sí que tenemos una publicación de un corte mucho más familiar más amigable que es común para todo el mundo que no tenga ningún problema y también por la manera de un 60% de la revista y tuvo problemas también tuvo problemas también por ahí de repente pero hasta el día de hoy el legado de Javier Ferreira se mantiene con un letreal que se llama Visuales él es el dueño de Visuales sigue publicando cosas hasta el día de hoy y es uno de las grandes mecenas del cómic nacional que siempre está metiendo la mano para poder publicar una y otra vez así que y Bandido también incursiona con los primeros árboles igual como lo hizo Motucana y empieza a aparecer el leguzerrán de acá de Martín Cáceres con guión y dibujo o Vampirella de Vampira 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 de nuestro amigo también que se me está olvidando el nombre en este minuto se me fue Faúndez 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 y ahí empiezan a aparecer distintas publicaciones una chiquitita en la que está ahí que se llama Saga que pretendía ser una colección de 50 fascículos un recubriatorio sobre la historieta nacional elegida por Hugo Robles lamentablemente simplemente existieron dos números muchos hasta el día de hoy me alegra que simplemente era un número y eran dos yo me acuerdo que alcancé a ver todo en unas cajas por ahí por frente a la Universidad Católica ¿Undio? no, no Universidad Católica Portugal por Portugal por su lado me acuerdo en una librería estaba en una caja me acuerdo que la vi que estaba en la caja que estaba y de ahí nunca más la vi no sé qué habrá pasado con eso probablemente lo mismo que le pasó a Oxígeno sí, seguramente el kiosco que era de aquí mismo de aquí en la casa de aquí a la vueltecita donde estaba la galería El Patio no sé si tienes esa puerta todavía existe pero la transformaron completa porque ahí estaba la librería el kiosco que era la que traía con el blog y era un punto de encuentro muy bonito en esa época sí, nos juntamos todas de hecho casi todos nos conocimos todos nos conocemos entonces el cuento es que el kiosco como usted dice estaba aquí a la vueltecita donde está el animal está el líder o el líder este chiquitito ahí sí y después aparece la revista La Mancha que era una revista veredicta al humor y la música esa era hecha de papel en roneo y gracias a su temática que era la música se vendía con pan calent estaba patrocinada por otra revista por la revista de música que se llamaba Calent correcto dentro se tenía La Mancha que compraba las dos revistas que venía y después salió con colores propios después salió con Quiroz claro con Quiroz aparece recién Eduardo Quiroz intenta seguir la revista argentina de publicaciones como el TOY y aparece en las heroides y en la cancha en sus primeros números sí trae material chileno ¿verdad? de algunos autores chilenos lamentablemente Eduardo Quiroz lo que él quería en ese entonces que todos los dibujantes fueran de un corte europeo y eran todos y nada honestamente la gente no se la ponía no eran todos caros éramos todos muy caros éramos éramos todos muy chicos éramos muy jóvenes yo iba a presentar dibujos y todo el mundo decía no no estudiando dibujos y no había caso era imposible tratar de publicar ahí llegó a tener muchos números Asteroides y Alacrán y recordaba porque eran pruebas increíbles dibujos que traía dentro bueno vamos acá a debilar otro de los secretos que pasó con Alacrán Alacrán y Asteroides lo que pasa es que una vez yo me acuerdo fui a darme una vuelta en el editorial y me encuentro probablemente un cerro de películas de negativos que son para imprimir en imprenta ya y empiezo a mirar y son de grandes autoras de cómics de distintas partes que a este caballero se las vendieron simplemente le borraron el nombre de los dibujantes originales y le pusieron dibujado por Pepito Pérez y al comprar esta piratería empieza a aprovechar de crear sus revistas lamentablemente ese era el problema del asteroide de Alacrán que hacía cómic pirata pirata sin acreditar y sin pagarle a nadie entonces claro mucho menos con mucho menos iba a tener dibujantes nacionales ahí porque tenía que pagarle correcto bueno Cucalón es la revista por excelencia que aparece por allá también en el año 96 y aquí a la vuelta se hizo una gran exposición de Cucalón donde estaba el centro cultural Padre Mariano ahí se crea y aparece Cucalón es un recopilatorio de toda la obra de Temo Lobo publicada no solo en Manpato sino en otra edición y se crea Cucalón que llegó parece como 40 números no me acuerdo yo me quedé como en el 38 bueno y Temo no podía ocupar el nombre Manpato porque ese le pertenece a la editorial de los Cucalones correcto lo puede poner como segundo nombre por eso la película se llama Ogú y Manpato por eso la cena en IMAG que hizo el Consejo Nacional de Televisión también Ogú y Manpato no puede tener Manpato como típico y son tres familias que son dueños del nombre de Manpato exacto la familia de Oscar Vega la de Amstron quien creó la revista Manpato y la de Temo Lobo aunque se dice no sé si será verdad pero que antes que con el tiempo los familiares de Amstron le cedieron el derecho a la familia de Tebolón no sé si será verdad pero hay mucha gente ahí mirando para que se puedan poner de acuerdo correcto ya y Temo publica como te digo la anterior que estamos viendo ahí la esposa de Cucalón que era Tintín y pero lamentablemente le fue mal inventa y sacó un par de números a diferencia de Cucalón que fue de Huitioplatra continuo Anarco de nuestro amigo Juan Carlos Cabeza Jucal que comenzó a principios de los años 80 en el Sierra Montalegre de Valparaíso a sacar este personaje también de manera de fancii primero en un fancii que se llamaba Trash Comic y no confundir con Anarco porque todos creen que no hubo personas que no hubo personas que totalmente primero empezó con Trash Comic y tenía un personaje muy parecido a Anarco pero no lo era ese era el ex-poser porque era un chico que se ponía una peluca y se juntaba con los metaleros y Anarco nació yo creo que fue publicado por primera vez en Bandido así que no lo publicó antes él lo publicaba de manera fancii y de manera más oficial digamos que llega a la revista Bandido el mismo es Cuca que ha estado un montón de veces con los programas con nosotros pero lo buscan en nuestro canal NDP Magazine por YouTube y hacemos dos programas con él y él cuenta que estudió que personaje podría brillar y pegar en ese entonces y él crea Anarco justamente muchos creen que eran artistas en educación no, lo que pasa es que los 80 que lo crean habían dos tribus urbanas hechas solo habían dos estaban los metaleros que se apuntaron ahí por evidencia en el paseo en el paseo de las panas arriba y están los coreanos que eran los descendientes de los coreanos que vivían en el patronato y se apuntaron y de cuando en cuando se miraban se miraban feo se le pagaban un par de patatas y eso era todo y empezaron las grandes pelias acá se las perdieron ustedes en el monumento en las pelias acá después aparecieron los parques sí, pues de Toro Mazot de Estación Central San Michel tú podías contar con un dedo en la mano las tribus urbanas que iban saliendo y yo diría que la más fuerte o la más popular o la más numerosa eran los metaleros sí que eran los trailers entonces crea todo este personaje y está el día de hoy y dice oh, pero si te venía un pensamiento tanto como estás diciendo estas cosas hoy en día compadre una cosa de lo que pienso yo es la cosa de lo que dibujé y era el personaje son cosas distintas porque para mí es un producto será muy querido pero es un producto lo pensé justamente para pero no se la compran no se la compran ya ya, sigamos Checho López es uno de los grandes personajes que aquí también que eran en la retina de muchas personas que era de Martín Ramírez aparecía en la revista Rauco y que era el típico hombre de población que trabajaba era un tipo que no sobreviviente que trabajaba lo que fuera oficialista Martín Ramírez me contó que lo hizo en una época que él estaba muy detenido que él se estaba separando o también que el paquete lo había parado la polona si era tu hijo y crea este muchacho que es como un sobreviviente el que no sacó ningún provecho de los cambios económicos y todo lo contrario el tipo tiene muy mala suerte consigue un trabajo lo que es inmediatamente me va mal en casi todo lo que emprende pero está ahí peleándolo miren la cara de felicidad que tiene eso es una historia muy divertida pero a la vez muy triste de leer así empezaron a aparecer ya en los años 80 hasta el 99 aproximadamente personajes como Pato Chilo que también empezó a aparecer en formato fanzine la única diferencia es que por lo menos siempre autoeditando autoeditando todas estas cosas era que por lo menos la tapa era un poquito más gruesa que el interior que seguía siendo papel pon 24 en blanco y negro entonces donde más estaban en producción eran las portadas pero con el tiempo logran hacer alguna recopilación y ya si sale ya en formato directamente como revista al mercado así que en los años 90 nosotros como ficcionistas asociados nosotros explorábamos el arte fantástico nacional y hicimos los primeros encuentros de ciencia ficción no existía nada yo soy tu padre Rodrigo pues siempre se me olvidó porque no había nada nada nosotros iniciamos todo se hacían eventos de la nada todo comenzó acá en el centro cultural padre Mariano y después nos trasladamos al centro cultural de España durante 5 años hicimos los eventos más grandes y gratis en el centro cultural de España en Tratorno hasta el día de hoy no se ha vuelto a hacer al nivel académico las charlas de ciencia ficción que se hacían la primera la primera gente que hizo cosplay fue con ella también la primera así que gracias a Raúl Sepúlveda que era el director de la la sociedad nacional de ciencia ficción y fantasía de Chile de Chile si ustedes vieran a los hernos de la vida era como el Parlamento de los Ángeles sí 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 ellos eran mucho más de literatura que de historieta eran mucho mayor que nosotros entonces claro no sé ahora tenemos la edad de ellos no eran más mayores no eran más mayores pero eran más mayores pero eran pasaditos los 60 años sí y ellos eran más de literatura entonces el choque cultural cuando llegó gente de 29 de 18 o 20 años de 18 o 15 años también entonces dijeron no ustedes vayan por otra parte porque vamos a chocar porque nosotros queremos hacer otra cosa y de la sociedad de ciencia ficción de cero lo ficcional ahí empezaron a crearse todo este tipo de cosas y de esas primeras agrupaciones de esos primeros eventos empezamos a salir los clubes de los clubes de el club de Star Trek de Star Wars de ahí viene todo de Babilonia 5 de ahí viene todo entonces cuento que con el oxígeno a varias en el Santiago ya en la región yo no me abocaba gracias a Sepúlva que me insiste el director de la Astochip que saquemos esta revista pero ya no la podíamos sacar bajo el nombre del club de ciencia ficción y dice creemos un grupo de gente y creemos una revista totalmente distinta que se asemeja a Metal School Lang guardando las proporciones y aparece en esta revista y ¿qué le iba a hacer? entonces dijimos bueno para que calculen el año miren como gran primicia parece el nuevo Batman claro el nuevo Batman claro estamos hablando del año 93 y que sale publicada la revista que empezamos a trabajar por ahí por el 90 y ¿cómo sacamos todo esto? con mucha garra con mucho esfuerzo y el cuento es que ahí comprendimos que no era negocio hacer revistas porque es muy de acá estante muy de acá estante había que lidiar con con todas las limitaciones que ya hablamos antes sí y nosotros nos damos el trabajo porque la distribuidora era un cacho para que ustedes sepan una editorial perdían un 60 a un 70% de ganancia por revista a los primeros números después ya tú llevabas no sé 8 10 20 números ya te lo bajaban y te pedían un 30 o un 40 pero según ellos al principio se estaban arriesgando y a eso nos estamos arriesgando entonces la pega la hacíamos nosotros distribuir simplemente entonces nosotros no metían el grupo de revistas en el mismo paquete que iban a otro lado pero ellos estaban corriendo el día correcto Javier Ferreira de revista bandido que también se distribuía en un kiosco él dice que se levantaba a las 5 de la mañana iba la distribuidora cuchillo en mano cartonero cortaba las huinchas de sus propias revistas y convencía a los kiosqueros que las llevara porque ni eso hacía la distribuidora la dejaba tirada en un rincón es interesante cobrar la plata el fin de mes por distribuir las cosas que no hacían entonces ¿qué hicimos nosotros? la mano no de no empezamos a distribuir la mano por mano empezamos a distribuir la mano por mano y el kiosco por kiosco todo correcto desde aquí de Providencia llegamos a Plaza Italia y de Plaza Italia llegamos hasta pasado este es el centro pero esa es la manera que distribuimos a la revista conseguimos por lo menos salvar el dinero de la impresión en esos años los kioscos del paseo mar eran super variados y les podían encontrar de todo de publicación correcto alcanzamos a cartón número y ya nos sacamos más así que el segundo número sí pues el segundo número se lo se lo quedaron no el primero el primero el primero estábamos en Viña del Mar hicimos un lanzamiento oficial de la revista en un evento justamente organizado por la municipalidad de Viña del Mar y todo el cuento y nos dicen deje cosas acá porque había una carpa entonces hay como una especie de kiosco diario entonces déjenlo acá porque hay guardia va a estar bajo ya y todo el cuento así no se preocupe usted váyase como eran tantas cosas dejémosla acá y nos fuimos confiados y al día siguiente cuando llegamos no había nada nada solo a nosotros a todos los que estaban grandes cabales como botella no había nada pasó que hace un año y nos llega una carta de punta nena preguntando de dónde sacamos los próximos números ahí descubrimos que allá fueron a parar la revista bueno, bueno alegra continuamos sí, o sea es anécdota y todo pero es que mataron la revista con ese robo correcto el cuento que Juan Buscabares de Felipe Vega aparece por primera vez como publicación de la revista Bandido en blanco y negro es la primera vez que se publica Juan Buscabares y ese mismo año se empieza a publicar en Europa como álbum como un solo tomo y de ahí se aparece se lanza a fuego mundial Juan Buscabares debe ser la publicación chilena más exitosa de los últimos 30 años ¿es el pintado análogo? no es acuarela a mano Félix Vega es hijo de Óscar Vega así que la semilla no cayó muy lejos del árbol y su mamá es una gran pintora Ana María y Célix es un dibujante extraordinario entonces muchas de estas páginas también las pintó Óscar entonces se va a Europa se traduce en distintos idiomas para Estados Unidos para Holanda Francia no sé ya perdí la cuenta de cuántos países también pero se publican en varios países y en distintos idiomas es más yo fui muchas veces a ver a Óscar y decía mira me llegó la publicación de Holanda y lo mostraba dejó en buscar a Mario y hacía la comparación nos colocaba todos sobre la mesa que este está mejor impuesto que este este es de máquina tanto oh ya será ya apuremos para que vamos cerrando y ¿qué hora es? acá está las 8.2 ya ¿cómo estamos? ¿a tiempo? el fin ya entonces ya la nueva corriente de historietas nacionales trataría de imitar el formato de los comic books norteamericanos para llegar a una nueva generación así nace Diabolo justamente de la misma gente de bandido que está Javier Ferrara detrás de estos los guiones Ferrer que firmaba como Ferrer y con Mauricio Herrera y ahí aparecen visuales directamente en el número 1 de 1996 aquí aparece claro como visuales propiamente tal y presenta este personaje que es muy parecido muy a su pesar muy parecido a Spawn de hecho tuvo la desgracia de que había dos policías en esta serie que eran igual a Sam y a Twitch y la historia también es muy parecida o sea Alex cae asesinado cae al infierno y en el infierno alguien que no es el diablo pero es muy parecido le ofrece hacer un pacto con él para devolverlo a la tierra ¿por qué? porque su padre hizo un pacto con él y no lo cumplió así que ahora lo cumple y una cosa que cuando como sea nunca hay que ver con la ventana abierta que la idea sea buena Javier dice que nunca conocí Spawn ni tampoco hay otra persona que también que era Darkness no, no era Darkness ¿era Darkness o no? Darkness sí, Darkness también tiene mucho de Darkness pero él dice que el bici yo le creo de que no tenía no los conocía nunca los conocí y parece que lo hicimos todos al mismo tiempo porque salieron todos juntos ahora eso es verdad yo escribí una historia me ha parecido volver al futuro y me lo he hecho y todo no sé que tenía notas escritas completas y después viene la película que era literalmente el 70% de lo que yo había escrito estaba ahí ¿puedo decir que la copié y que me la copiaron? no obviamente que no continuamos y aquí aparece la Irialdedalos de Jorge David que intentó de cierta manera reflotar a nivel editorial la revista pero la color en un formato ya comic book también y que tenía un tiraje más o menos alto estamos hablando de alrededor de 5.000 ejemplares o mensuales Jorge porque trató de hacer una industria trató de hacer un montón de cosas invirtió muchísimo dinero en esto pero lo 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 que yo la inexperiencia o sea resultó que sus revistas competían con la color la gente o compraba a medianoche o compraba a gallina o compraba a sicario como tienen acá o por todas las cosas que sacaron y se comía a sí mismo el problema que hubo acá con esta publicación fue la siguiente él quería sacar su propio comic que era la Yen y que era un amigo de él lo convence que cree en este editorial para tratar de sacar más publicaciones y tratar de revivir en cierta manera la industria que había que existió en los 60 el cuento es que de dónde sacaban la plata y justo Jorge había heredado una casa acá en El Salvador con donde estaba la Quintrana ¿te acuerdas? sí, sí había heredado una casa con seminario y con ese dinero se largó a hacer la editorial y vendió y vendió la casa pero le pilló como te digo le pilló una experiencia sí él mismo dijo yo nunca tuve un eso con mi padre porque era la casa de mi padre entonces no tenía ningún apego con ella así que vendí la vendí la casa y armé la editorial y empieza a hablar con distintas posibles sponsors de publicidad y los tipos le dicen está bien nos gusta lo que nos están proponiendo pero necesitamos que en el mercado esté por lo menos 10 números circulados de distintos números de títulos que van a tener perfecto y irse va a hablar también a las distribuidoras y las distribuidoras sí, está bien pero yo no te puedo distribuir menos de 5.000 ejemplares por número mira la cantidad de plata que tiró el cachorazo dice que después con el tiempo se los convenció y los engañaba decía que eran 5.000 pero eran como 3.000 y algo lo que él mandaba imprimir ni siquiera se las contaba se las recibía entonces empezó a vender a la oeste o a menor y a ¿cómo se llama? y a publicar a la oeste digamos no estaban malas ventas pero ya por el número 9-10 ya se estaban quedando sin dinero y va con los sponsors y le dice cumplido ahí está la revista esta es la cantidad que vendemos ustedes pidieron 10 números estamos entonces ahora ustedes me pueden auspiciar pucha cabrón esto que estábamos mal yo creo que podríamos recién hablarlo por ejemplo el número 15-16 y hasta ahí llegó el historial de datos así esa es parte de nuestra historia y de aquí empiezan a aparecer distintas publicaciones ya independientes en Muscuca empezaban a publicar distintas cosas como Estar Mal Harry Potter de Botella entre otras esas tienen sus parodias que nos hicieron muchas eran bastante buenas sí leía bastante bien con las parodias Kiltraza dispersión del afecto y empezamos a ver una exploración de otro tipo de historietas que también que rayaban también en el underground y que eran también de un estilo mucho más pequeños de llegada eran pequeños grupos sectarios donde podían llegar directamente por ejemplo este de Ergo Parque no eran grandes tirajes ya en la generación del 2000 empieza a aparecer en el Mercurio apareció Sancho Cero en el 2002 Santo Tomás también fue otra propuesta de este cura justiciero que está en medio de las poblaciones tratando de hacer justicia por su mano y evangelizar con la vida en la mano y la pistola en la mano claro rock también trata de funcionar también yo también creo que Fito es uno de los dibujantes más activos que el día de hoy porque sigue publicando publicando casi todos son autopublicaciones no para no para bueno Kaleuche también este otro gran proyecto que también se trató que fue entre el 2005 al 2014 en el 2006 aproximadamente pasó por muchas más en el 2006 cuando empezaron a sacar estos especiales como este hijo de Peña entonces pasó por muchas tuvo distintos directores distintas ideas eran unos chicos del sur su hermana Garciela lo mismo iba ella misma desde plaza Italia hasta distribuirla ella misma hasta finalizarla hasta por allí hasta el final con un carrito iban repartiendo las revistas y les fue bastante bien porque consiguieron tener un público cautivo pero lamentablemente pero lamentablemente tuvo varias Bache Kaleuche por el camino y fueron cambiando distintas manos distintos guionistas de repente tenían un corte más infantil de repente más adolescente intentaban hacer manga volver al error nunca tuvo como una senta clara entonces eso también les jugó más o menos en cuenta Mortis ya apareció en el 2006 directamente por parte de Espillo Ferrada que se contactó y se llevó y llegó a tener muy buena relación con el creador del doctor Mortis con Marino con Juan Marino con Juan Marino que él decía también o sea Juan Marino era muy difícil de tratar pero tuvo buenas amigas con él y lograron salvar y lograron recuperar al doctor Mortis también se empieza primero a sacar como unos pequeños fanzines una cosa muy chiquitita pero posteriormente lo que pasa es que ellos empiezan a tratar de sacar publicaciones más gorditas más pequeñitas y se crea un editorial que va a estar detrás de todo esto Arcalo IV y definitivamente ya aparecen estos tres mortis ya publicados como se debe el primero es el 01 ese es como un fanzine que no era más de cuatro páginas tú lo haces en casa ¿te lees tú? Mortis sostiene o no? es que tengo como uno sí fueron ellos fanzines y después sacó el tema de retorno la gracia es que estos se podían leer online y después se publicaban en papel así el tema de retorno 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 incluido en su libro de relatos cortos de alfaguara en 2004 y está editado por Gonzalo Martínez también es un intento también gracias a una que era un poquito más grande de tratar de hacer algunas cositas más más elevadas por llamar alguna una cosa y no sé realmente si habrá tenido la llegada que se intentó ya que era juguete que estaba escribiendo entonces usted acá en la biblioteca ¿no lo tiene? sí o estuvo no sé ¿este? sí no no recuerdo o sea no me suena haberlo visto ya sí pero eso también se ve interesante ya que es un hombre más conocido a ver si logró captar otro tipo de pulo ya sí y también empiezan a aparecer por ejemplo tirantes míticas míticas zombies en la moneda excelente buena aventura y corazón de tinta son algunos subtítulos que empiezan a aparecer y que son bastante conocidos también hasta el día de hoy y también son de tirajes pequeños no son más de 300 ejemplares cada uno como les digo lo estuvimos en mustamán sí pero se quemaron se quemaron lamentablemente míticas murió con el autor con el creador con el editor de la visuales ediciones desde sacando de todo sacando de todo desde bandido ya editorial de Tom y Lomo Viril X series Kiltro del Futuro también Juan Faunde este es el primer cómic chileno creado 100% por computadora este es el Kiltro del Futuro los otros ya son más tradicionales por lo menos de color digital pero los otros ya más tradicionales también de la forma que se van a ver si es que aquí ya estamos hablando ya no estamos imprimiendo en papel o sea ya no estamos dibujando en papel y tampoco tenemos problemas con los distribuidores porque si los distribuidores no quieren se producen se lo venden digital y se venden por venta directa correcto igual me alegro chico mucho mejor lo único son todas pequeñas cantidades entonces de repente si ustedes se quedaron con las ganas de comprar un número y no alcanzaron a comprarlo a tiempo pues no no se perdieron como en la guerra porque no no hay más más ejemplos tiene que ser con mucha suerte que se le reimprima algunas cosas nuestro amigo Germán Adriazola con catacumbas él se encarga de imprimir él por su cuenta y él por lo menos que lo distribuye que lo manda por su cuenta ha reimpreso dos o tres veces por lo menos el número uno de dos de catacumbas ya sigo este es bastante interesante de Pierre Christen famoso periodista y guionista francés junto con el infante Oliver Valls que realiza está realizado acá en Chile y han hecho un reportaje en un cómic sobre el salvador de la alma que se estaba construyendo en San Pedro de la de Atacana dice el de la paz no de San Pedro de Atacana así que es bastante interesante este cómic todavía se puede encontrar por ahí en alguna librería acá tampoco lo tengo no ya así que hay que conseguirlo hay que conseguirlo ya terremoto vivir un terremoto después del terremoto del que pasó en el 27F en el 2010 se crearon estos ocho relatos y se creó esta esta publicación que estaba escrita por Oliver Valles Trinidad Castro Isidora Meis Carlos Reyes y en los dibujos estaba Alejandra Costa Oliver Valls Alfredo Cáceres Gonzalo Martínez Alberto Mont Bernadito Ojeda Francisco Javier Olea y Claudio Romo entre otros que publicaron este especial sobre lo vivido en ese terremoto del 27F acá tenemos este un ex alumno mío de Jorge Farías Jorge estuvo estudiando en la Jimmy Cooper en Estados Unidos también se fue allá se fue allá y por la caída de las Torres Gemelas el papá le dijo no te vienes para acá inmediatamente si él estaba allá cuando cayeron las Torres y también en un dibujo muy underground pero de un corte mucho más infantil inclusive le llamaba la atención a los gringos que no dibujara a su héroe y el dibujar este fue ese estilo inclusive el chileno malo porque hacía lo que él quería no lo que decían los profes pero lo querían mucho y él también hasta el día de hoy porque sigue sacando Kael 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 cómic que significa quería chicar el lote de un corte muy infantil y él también lo lleva a distintos colegios y tiene muchas buenas llegadas con los más pequeños y los vende directamente y a la única duda que tengo con este cómic es si alguna vez terminó la pelea sí era pelea meses viendo la misma pelea en una plaza sí y esto fue también con uno de los fondos de gobierno que pudo sacar esta publicación en papel roneo en blanco y negro y con se llama también con se llama en formato más de los chiquitos así como de bolsito Lucas también testimonio autobiográfico de Nelson Daniel y su esposa Pilar Palacios con Lucas el tercer ejercicio de identificar con autismo Lucas dice que es un ejercicio muy bonito visual que a todos los padres que tengan niños con autismo les van a sentir identificados y tratar de verse a ver si tienen los mismos problemas y las mismas dudas para salir adelante con ellos así que es bastante interesante y tenemos 1899 de Nelson Daniel y Francisco Orchega tenemos esta historia distópica en un mundo paralelo donde directamente es una novela sin embargo no, no, sin embargo si donde directamente vemos que Pratt nunca murió en la guerra del pacífico y lo tenemos aquí peleando con mecas y otras criaturas dirigidas y muchas máquinas de vapor a Mocha así que me encanta esa criatura es muy bonito no sé si alguien tiene lo que se ve de palabra si sigamos también Mocha de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez actualmente existe una nueva versión de Mocha de Mocha de Mocha de Mocha de Mocha de Mocha cercana a Mocha al sudeste de Chile antes que digan que esto les recuerda otra novela Movidic está inspirado en esta historia viene de acá viene de acá de que esté Mocha de Mocha así que y actualmente este está obligatorio leerlo en los colegios catacumbas que estamos hablando totalmente de Germán de la zona ha sacado varias publicaciones ha publicado en el extranjero también y ha sido todo un fenómeno con sus historias de sangre principalmente acá adoptando el nombre catacumba porque están los catacumbas de Santiago y de ahí empieza a explorar distintos fenómenos y historias chilenas paranormales y de terror así que creo que todo un nicho hoy en día casi todos están haciendo lo mismo pero Germán fue el precursor de todo esto así que bastante interesante su trabajo y para que vamos cerrando por acá tenemos ya todo lo que se hizo aquí la parte viene muy personal esto es lo que hemos hecho nosotros en el EDP estas son las primeras publicaciones del parque este es un parque del trabajo de mi ex alumno de los años 90 y ellos fueron precisamente los que insistieron que sacáramos la revista para mostrar lo que ellos habían hecho durante los años 90 cuando estuvieron bajo mi alero y como dijimos esta revista nos va a durar más de 3 o 4 números pero una cosa se transformó en bola de nieve empezaron a aparecer mucha gente que esperaron los eventos que nosotros hicimos muchos amigos empezaron a cooperar y actualmente tenemos gente de distintas partes del globo que están cooperando con nosotros y nos leen en México El Salvador Perú Colombia Argentina Guatánala y Venezuela son una publicación totalmente online lo cómico que la revista es más conocida afuera que acá eso es lo más joven pasa con muchos artes muchos dibujantes de acá son más conocidos afuera que aquí y una publicación totalmente online ¿cuándo se llama? Guardo Ramales el encargado de las portadas ya sirve el 90% de él el encargado de mitos y leyendas sí el trabajo en mitos y el mundo sí no él está el encargado de escoger las nuevas generaciones y dirigir ya no es Salo pero está Humankind y mitos de que ya lo pone como un comentado no sé qué le pasó a Salo pero también cayó en desgracia y trataron de salvar trataron de salvar mitos y ahí está José Luis Flores a cargo de todo esto así que eso chicos también que tenemos que eso la publicación ya entonces tenemos claro actualmente tenemos magacines y diarios revistas historietas álbumes novelas tajas webcomies publicaciones online en lo que tenemos hoy en día en Chile así que eso más o menos como resumiento así que ahí nos pueden seguir en mdp.cd.cd así que esa es la presentación del día chicos así que ahí nos vemos todos sí ¡Gracias!